Hola, soy Arnold y este es un YoReporto desde Ciudad Sandino. Hablaremos sobre el beneficio que le trajo a la población el Wi-Fi libre en el parque de la Zona 8. ¿Qué beneficio te trae como estudiante el Wi-Fi libre? Pues que lo podemos utilizar, darle un uso, podemos hacer trabajo, lo que vean los profesores. Gastamos poco dinero para ir al CIBER. Para la ciudadanía, ¿cuál es la importancia de que tengan Wi-Fi libre en el parque? Ustedes pueden venir aquí a ver su Facebook o WhatsApp. Este es un YoReporto desde Ciudad Sandino, hablando sobre el beneficio del Wi-Fi libre en el parque de la Zona 8.